Es un horror lo que piensan y me doy cuenta que cuando van a las marchas feministas van porque están de novio con una mina para hacer de cuenta, porque después se la pasan hablando de que son todas putas, de que les das coca y te la agarchás y qué sé yo. Y los chabones gastan unos billetes... No quiero ni imaginar. No, no, no quiero ni... Te digo, necesitaba hablar con alguien que tenga la cabeza dos centímetros más sano, porque me fui enfermo de ese lugar, boludo. Acá, por acá hay un montón de sentimentalmente. Qué chanta, boludo. Y cuánto odio que tienen. Sí, sí, sí. Sí, es mucho odio, no sé.